Está haciendo un solazo afuera Y yo me estoy cocinando Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas En el día de hoy tenemos Hall of the K Beauty Y por eso es que estoy toda felizota Porque siempre, 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 siempre Grabar este tipo de videos me pone de mí Pero como una loquita Como una ardillita ahí feliz y contenta Pedí esto de aquí De la marca Nyojen Este es un serum Que tiene colágeno Y supuestamente hace que el rostro Se ponga como más terso Y como que hace un lifting facial Entonces lo quería probar La marca Nyojen Es una marca muy reconocida En Corea Ahí está el serum, supuestamente este serum es buenísimo Había escuchado varias cosas buenas de él Y lo quiero probar Entonces yo les voy a estar diciendo Dentro de unas semanas ¿Qué tal me fue con este producto de aquí? Ah, y saben que quería probar como loca Esta crema de aquí De John John Day Del canal John Day Ay Dios mío, soy fanática De John Me encanta ella Me encanta su personalidad Su esencia Como ella es Como ella es Es hermosa Ella hizo una colaboración con Nyojen Hace 5 o 6 meses atrás Viene aquí la letra de John Ay Tiene linda letra Pone Half a John Day and Night Porque esta crema de aquí Es una crema Para el día Y para la noche Es como que una Dos en uno O sea, una sola crema Tú la abres Viene con Su cucharita Aquí dice día Y acá dice noche Ay, huele rico Tienen las dos cremas Día y noche Día es verde Y noche es como un color Púrpura Entonces esta de aquí Es la cremita de John Day con Nyojen Entonces la voy a estar probando Y también les voy a decir En alguna reseña Qué tal me fue con esta crema La pedí porque les quiero hacer Una reseña a esta crema de aquí Así que Me imagino que dentro de un mes Estará la reseña lista Porque para ayudar Un Como que Mi opinión De un producto Tengo que usarlo bastante Y sobre todo Si es un producto Del cuidado de la piel Necesito usarlo mucho Entonces sí, ahí está También me pedí Esta cushion de aquí De la marca ERA No sé si recuerdan Que hace un año Exactamente atrás Les grabé Mi reseña De la marca ERA Pero la Black Cushion Y yo les dije Que esa Esa cushion Es una de mis adoradas En serio La amo Ya voy por mi segunda Cushion Entonces Pedí esta de acá Esta es la versión Hidratante Que supuestamente La que es así moradita Le quiero hacer una reseña No quiero probarla aún No quiero Bueno, la voy a No la voy a abrir exactamente Pero sí les voy a mostrar Cómo es el empaque Porque quiero abrirla nuevamente En un video En una reseña Para que ustedes vean Cómo luce y todo Entonces ahí está la reseña Miren color así Púrpura Y viene con su repuesto Siempre era Este Vende sus Cushions Con repuesto Entonces eso me gusta De esta marca Porque cuando se me acaba Es como que Ya tengo el repuesto Simplemente saco La cushion Y pongo una Cushion nueva La pedí en el tono 25 También me pedí Estas burbujitas Para la Tina Estas que hacen así Burbujitas Y todo bien bonito Bueno De la marca Apium Esta de aquí Todavía no la he probado Miren Les voy a mostrar Cómo Cómo son Ando como que En la onda De usar Burbujitas De baño El otro día Fui a Bath & Body Works Y pedí varias de ellas Entonces Quise probar Qué tal Estas burbujas De aquí Para compararlas Con las de Bath & Body Works Y decirles Si son mejores O mejores son Las de Bath & Body Works Yo les quedaré diciendo Más adelante Y también me pedí Esta de acá Esta es la Misma burbujita Pero en otra versión La versión De limón Creo que la de aquí Era Frutilla No Lavanda Y esta de acá Es limón Entonces Así viene Muy rico Me encantan Los olores De las burbujitas De baño Ok Les cuento Que por fin Me llegó Esta cremita De aquí De la marca Surguazú Ustedes saben Que una de mis Cremas favoritas Es justamente De la marca Surguazú La Snow White Esta de aquí La adoro Me encanta Ya me la acabé Todita Tengo que pedir Nuevamente Un repuesto Ya lo hice Ya pedí el repuesto Estoy nada más Esperando Pero Esta de aquí Estaba para despachar Como que rapidísimo Y la pedí También es de la marca Surguazú Por si acaso Surguazú Ya está en Sephora Si ustedes Van a Sephora Y quieren probar Esta crema De aquí La pueden probar Ya en Sephora También está en Nordstrom Bueno Esta marca de aquí Es divina Es exquisita En serio Te cambia la piel Es bellísima Esta de aquí Es la Que supuestamente Es para mantener El rostro firme Yo Es la crema Que estoy usando Todas las mañanas Me encanta La adoro Es súper Riquísima Ustedes pueden Notar ahí Que ya la La llevo usando Ya llevo usándola Ya dos semanas Porque Este paquete aquí Fue el que me llegó Hace dos semanas atrás Pero ya pues recién Estoy grabándoles El haul Porque que Nada más me dieron Como cinco cositas En este paquete Entonces lo uní Con las que me llegaron Recientemente Para que Ya quedara todo En un solo haul Esta crema Aquí ya se las Ultra Recomiendo Porque como les mencioné La llevo usando dos semanas Y es Buenísima Me pedí Esta máscara de aquí Esta es una máscara japonesa Sumamente popular Quiero hacerles una reseña De esta máscara de aquí Y decirles que tal Es porque tiene demasiadas reseñas Todo el mundo habla Increíble de esta máscara Y ustedes saben que yo soy muy exigente Con las máscaras Entonces Quisiera Hacerles una reseña Déjenme saber si ustedes quisieran Ver un videito Reseña De esta máscara de aquí Para ver si realmente Funciona en mis ojos En mis pestañas De mis ojos Y esta de aquí Supuestamente Es para dar volumen Y longitud Si no me equivoco Y es No Volumen Y mantenerlas Este Como se dice Este Rizadas Y esta de aquí Es super waterproof Luego también pedí Esta cámara de aquí De Fujifilm Esta es la Polaroid En color Menta La pedí Para un sorteo Ustedes ya seguramente Tienen que estar viendo Ese sorteo En mi Instagram Vayan a mi Instagram Por aquí les voy a dejar Mi Instagram Ahí estoy Sorteando esta de aquí Con mis amigas Con Miriani Con Abril Y con Rachele Estamos sorteando Cada dos semanas Camaritas Polaroid Junto con Alguno que otro maquillaje Entonces sí Pedí esto de aquí Para el sorteo Luego pedí Varias cosas De la marca Dear Dahlia Ya les hice la reseña Porque no me aguanté O sea Esto me llegó Y enseguida Me hice la reseña Por aquí les voy a dejar Para que ustedes vean Qué tal me parecieron Estos productos La primera cosa Que pedí Es la Base Miren este empaque O sea Esto de aquí es Bello Hermoso Divino La Cushion Es preciosa Esta de aquí La pedí en el tono Soft Sand Súper buen tono Me encantó Cómo me quedó Esta de aquí Es una de las Cushions Con más coberturas Que he probado Tiene una cobertura divina Duración espectacular La cargué 12 horas El día que les hice la reseña Y se veía La Cushion Preciosa Ok Esta fue la cosa Que más Amé Es mi descubrimiento Del mes Es más Mi descubrimiento Del año Mi descubrimiento De la vida Esto es Una joya Aquí les presento La joya Esto es una gema Bello Bello Es un polvo suelto Que en serio Hace que tu piel Se vea Como la piel De una muñeca Precioso Es el mejor Polvo suelto Que he probado Desde que Lo probé Por primera vez No lo he parado De usar O sea El de Laura Mercier Lo dejé a un lado Este de aquí Es mi nuevo favorito O sea Le ganó al de Becca Le ganó al de Orglass Inclusive hasta le ganó Al de Charlotte T.Bree Con eso les digo Todo O sea Esto de aquí es Divino Corran a comprarlo Es bellísimo Lo malo es que viene Un poquito Viene 6 gramos Viene menos producto Que el polvo Compacto De Charlotte T.Bree Y cuesta Bastante Pero Es una joya O sea Esto de aquí Es mi mejor recomendación En este joya Ok También me pedí Esta diademita de aquí De conejita Que me pareció tan cute Como para cuando graben Mis Mis arreglate conmigo Miren Vienen unos Unos chanchitos Chanchitos Aquí arriba Y se ven todos lindos Me encanta Me encanta Luego también encargué De la marca Dior Dahlia Esta paletita de aquí De rubor Es una paletita dual Verán Viene un rubor Como con escarchitas De un lado Y otro rubor Mate Precioso Del otro lado Ahora yo en el video Que les grabé De la marca Dior Dahlia Usé esta paletita de aquí Tanto con Mis cachetitos Como Sombras de ojos Y funcionaron Y funcionaron Tranquilamente También me pedí El labial Un labial De la marca Dior Dahlia Este de aquí Si no me gustó Si Voy a ser honesta Es el 808 Megan Vean No Este de aquí Si siento que no vale la pena Pagar Lo que cuesta El empaque es bonito O sea Si te gusta este tipo de empaques Bien Pero No me gustó Y también pedí Esto de aquí Es también Buenísimo En serio En serio En serio Asimismo de la marca Dior Dahlia Es una paleta de correctores Viene en dos colores Bello Bello Está mejor que el de Pony Ya Cubre Así Todo Es increíble No sé qué más decirles Súper bueno Quedé muy encantada Con los productos De la marca Dior Dahlia También me pedí Esta máscara de aquí De Ignis Free Esta es la La Skinny Creo que Saben que Es que estoy Media dudando Porque yo Ya me había pedido Una de estas mismas Mascaras de Ignis Free Pero la que viene Viene así Toda blanquita No sé por qué Esta de aquí Viene así Toda Toda negra Entonces la quise probar Simplemente Como para Ver si Si esta de aquí Me gusta más Que la que he comprado Anteriormente De la marca Ignis Free Que yo adoro Aquí dice que es nueva O sea que supuestamente Esta es una nueva versión No sé Qué tal Déjenme abrir Uff También El mismo cepillo Ese cepillo Finito Finito Que Es muy característico De las microcaras De Ignis Free Siguientes cositas Que pedí Pedí más Bisutería De YesStyle Porque la vez pasada Que pedí esas cadenitas Que venían Tres cadenitas ¿Se acuerdan? El set del crucifijo La virgencita Qué bellas cadenitas No se me han pelado O sea Muy buena calidad Entonces decidí pedirme Primero esta de aquí Porque les voy a poner Una fotito Esta de aquí es Una cadenita así Doradita Me encanta Porque viene Una lunita Y La estrellita Aquí abajo Y se ve Tan bonito Tan como delicadito Así Y la otra que pedí Es esta de aquí Que es una moneda Y Es bella Pero aquí les voy a poner También una fotito Esta de aquí Si no es larga Es de esas Como tipo shocker Queda Acá arriba Muy linda Muy delicada Y también la pedí En color dorada Luego vinieron así Como mostradores De la marca Near Gen La misma crema De John Day Me la enviaron En mostrador Entonces la voy a dejar Como cuando vaya de viaje No me llevo la crema Gigante Sino esto de aquí Luego Me enviaron este mostrador De aquí De este exfoliante Este si tengo yo El exfoliante En tamaño grande Es buenísimo Amo las mascarillas Me enviaron mascarillas Luego también Pedí estos aretes Plateados Es que Esto me pasó Por estar viendo Muchos videos De Blackpink Ellas siempre Cargan unos aretes Preciosos Cadenas Anillos Preciosos En sus presentaciones O en sus videos Entonces cuando vi Este de aquí Estos aretitos De aquí No sé Fue como que Wow Son tan Pero tan Pero tan Rosé Que dije Los quiero Como para cuando Vaya a grabar Unos videos Así como de maquillaje Ponerme estos aretes De aquí Son bellos Estos de acá Ya los usé En un video Ustedes me preguntaron Muchisimo De donde eran De G-Style Miren También son así Super brillantes Bellos Divinos Brillan un montón Ok Y son tan Clásicos Bellisimos Upsi Miren Son una calle Miren estos aretes De aquí Miren Que belleza Son disparejos El de aquí Tiene como una luna Brillan hartísimo Miren Tienen En la parte De aquí abajo Viene como Una cruz De Diamante Es hermoso Y el otro lado Es así Miren Y estos Asimismo Me recordaron Muchisimo Al estilo De las Blackpink O sea como que Entonces Estos aquí También me los quiero poner Me pedí Estos otros aretitos De acá Bueno No sé dónde Voy a poner Los aretes Tengo que buscarles Un sitio A estos aretitos De aquí Miren Estos aretitos De aquí Son lindos Por aquí Les voy a poner Una fotito Para que ustedes Vean la fotito Son bellos Así mismo Son disparejos De este lado Viene como Una alita de ángel Chiquitita Así Y del otro lado Viene la misma alita de ángel Pero le cuelga Como un chanchito Volador Hermoso Miren Miren Entonces es como que Disparejo Súper bonito Súper así como Moderno Y así No brillan Bastante La última cosita De joyería Es esta cadenita De aquí Que ustedes Están viendo Que hermosa Miren Tiene una lunita Y la lunita Nunca se mueve Siempre está ahí Si se pueden dar cuenta Siempre ahí Entonces es bella Sismo doradita Ay no Esto está hermosísimo Esta aquí Tiene muchísimas Buenas reseñas Esta cadenita De aquí Si se dan cuenta Cómo Es tan delicada Pero llama la atención Entonces Es muy bonita Y así mismo Vi bastantes buenas reseñas Y creo que cuesta Dos dólares Y ahora sí Les voy a mostrar Esta belleza De aquí Miren Cuando yo vi En la página Esto Este bolsito Yo dije Qué Bello Se ve Como si fuera Un bolso De No sé Mil dólares Es hermoso Hermoso El color La combinación Esta De este verde Verde en específico Con este café Divino Miren 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 Cómo es por detrás Tú lo puedes descargar Así como si fuera Una carterita Pero A mí me gustó muchísimo Cómo se veía en la página Se veía como un bolso Lo tienen en diferentes colores Pero Este es el que Más me llamó la atención A mí Que si les soy sincera No sé por qué Lo pedí Si esto aquí No lo puedo usar ahora Estamos hirviendo Y si me pongo esto aquí Yo me muero Pero hay que Les voy a poner la fotito De De qué se trata esto Este es un cardigan De la marca Chew Con peco A mí me encanta Peco Ustedes saben que Amo Amo las cositas de peco Miren Tengo el Espejito de peco Entonces Me pareció Adorable Este cardigan De aquí Hermoso Lo tenían en color rosado Y en color rojo Pero No sé El rojo No sé Se veía más lindo Y aparte dije Va a combinar precioso Con la Con el espejito Entonces lo pedí en rojo Pero nuevamente Esto aquí no lo puedo poner ahorita Porque ahora mismo Estoy que me cocino Esto aquí hierve Estamos hirviendo En Hamilton Entonces sí Pero es muy bonito Les voy a poner por aquí la foto Son estas cositas aquí Miren Ya va por aquí abajo Porque ya las usé una vez Ahí está La una Es Un gel de baño O sea tú simplemente Lo usas como jabón Ya Pasas por todo tu Tu cuerpo Para limpiarte Esto de aquí tiene Peppermint Y tiene Este Este tiene menta Y tiene Eh Hojas de Toronja Y supuestamente Esto de aquí Atrae la suerte La salud O sea esto de aquí es como Como hay un baño De talismán No sé Pero supuestamente Tiene bastantes Este Cosas buenas Que Alinean tus energías Y Este de aquí Lo he estado usando Y es riquísimo Bañarse con esto de aquí En estos calores Porque tú sientes como Fresquito Te sientes rico Ya Este de aquí me gusta muchísimo Y el de acá En cambio Es Eh Las burbujas de baño O sea tú pones esto de aquí En la tina Y se hacen un montón De burbujas O sea tu baño queda así Todo relleno de burbujas Y así mismo Es delicioso Este de aquí tiene Sales marinas Y también tiene algas Entonces Cambia Tu experiencia De baño Tu baño de burbujas Se siente realmente Como Un spa Ya Súper fancy Así Súper caro Y lo amo Bueno Creo que eso es todo No sé Déjenme saber Si les gustó este videíto Con un like A compartiendo Y comentando Yo amo Leer sus comentarios En serie Y contestarlos Por las noches Ahora sí Por aquí les dejo Estos videítos recomendados Mi canal de vlogs Por acá Mis redes sociales Por acá Y nos vemos En el siguiente videíto Pasen bonito Chau Adiós Chau 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 Gracias.